¡Jugaré, niños! ¡Jugaré, niños! ¡Me cansaré por ganar! ¡Me cansaré por ganar! ¡Pero ganar tierra! ¡Pero ganar tierra! ¡Siempre haré lo mejor que pueda! ¡Siempre haré lo mejor que pueda! ¡Bravo! Con esta declaración deportiva ¡Arrancamos! ¡Nuevo torneo! Es el certamen metropolitano de la amistad segunda edición desde la Academia Nacional de Béisbol Rancho Béisbolero Julio Cortés Vemos ya sobre el terreno de juego al equipo anfitrión al cuadro de casa Minisox Es manejado por Joel Hernández bajo la dirección general en categoría de iniciación de Florencio Torres por parte de los de la Academia Nacional de Béisbol Rancho Béisbolero Julio Cortés que se van a estar enfrentando a los temibles Yankees de Vicente Guerrero Comunidad Hidalguense en Béisbol Infantil hoy ya en el mes de marzo sábado 2 este precioso mes donde estaremos llevándoles a ustedes las acciones a través de la página Academia Nacional de Béisbol Rancho Béisbolero Julio Cortés invitamos a todos ustedes a que compartan la señal y que también estén siguiendo con las notificaciones de transmisiones en vivo activadas para saber todo lo que se va desarrollando en materia de béisbol desde el rancho béisbolero y diferentes latitudes no solamente de nuestro país sino también del mundo entero porque sí ya viene el Tour España 2024 donde se está la participación de equipo representante del rancho béisbolero Julio Cortés junto con México Travel Team para la próxima fecha del 7 al 10 de marzo ya está a la vuelta de la esquina la próxima semana desde la Madre Patria específicamente desde Barcelona España enfrentando a franeras de diferentes partes de el mundo esto estará por verse en las próximas semanas y ustedes podrán seguirlo a través de la página Academia Nacional de Béisbol Rancho Béisbolero Julio Cortés aquí vamos con las acciones que compete a la categoría 7 8 años de edad ya está lista la primera al orden al bat por parte de los visitantes que lleva por nombre Fernanda Guerrero ella es la refletora y está preparada mientras que el equipo de Minisox presenta lo siguiente a la defensiva cuando a las 9 de la mañana con 35 minutos el umpire César Hernández canta play ball y arranca las acciones está en la zona de lanzamiento Josiel Santillán mientras que en la receptoría estará el de Atotónico el grande Yael el macaquito Camaño por el lado de la inicial el MVP de la final César Cruz en la segunda veremos a Frida Gómez en antesala Tiago Barrera en las paradas cortas Derek Robles ya por los jardines en el extremo izquierdo Elías el wherever Medina por el jardín central cargado al izquierdo Obed Cabrera central cargado al derecho Sammy Roldán y por el extremo derecho Johnny Cisneros aquí se va por la vía de los strikes la primera al orden Fernanda Guerrero de los visitantes Yankees de Vicente Guerrero de vuelta al estudio tenemos un out y aquí está la caja de bateos después de este primer contacto que despide la bola del rancho béisbolero manera de faus Nora Serna a short stop del equipo visitante en esta ocasión estamos viendo ya en esta categoría corresponde el picheo por parte de los propios peroteros ya se alzaron con el centro en 5, 6, 7 años de edad ahora con un desafío mayúsculo defender la corona en específicamente 7 años 7, 8 se agotan las oportunidades de Nora Serna hay dos fueros en el arranque de este juego parte alta del primer episodio béisbol infantil desde el rancho béisbolero Julio Cortés corran la voz porque el juego se va a poner buenísimo está Dylan Olvera el inicialista del equipo de Vicente Guerrero en estos momentos en la caja de bateos es Yosiel es que Yaciel es ese primero Yosiel amarilla y Yaciel roja gracias bueno ya está la aclaración tenemos bien la nomenclatura apropiada Yosiel es quien está lanzando y vean que manera de enviar esos servicios rumbo a la goma haciendo errar a sus adversarios y aquí hace swing y se va Yosiel y los santillán luciéndose en plan grande en el arranque del juego retirando en orden y los tres por la vía de la grisluce en esta transmisión que estrena equipo técnico desde el rancho béisbolero Julio Cortés tenemos anuncios para ustedes recordamos la academia nacional de béisbol rancho béisbolero Julio Cortés sostiene las prácticas de los días martes a viernes a partir de las cuatro de la tarde aquí en el propio rancho y cada dos viernes está la clínica curso especializada en materia de picheo impartida por el scout de los sultanes de Monterrey Nuevo León Rosario Chucky Galvez Valenzuela también en materia de cacheo está Rubén el rumi Hernández para llevar el nivel lanzadores y receptores al máximo aquí ya estamos casi listos para ir al cierre del primer episodio mencionamos ahora cómo se planta la defensiva el equipo visitante Yankees de Vicente Guerrero en la loma de picheo va Santiago Meléndez por el lado de la receptoría veremos a Fernanda Guerrero en la inicial estará Dylan Olvera en la intermedia Kevin en la antesala Santiago Vázquez por el lado de las paradas cortas Nora Cerna en el jardín extremo izquierdo está Dylan González por el jardín central cargado al siniestro Jenny Juárez central cargado al diestro Derek y por el extremo derecho en las praderas veremos a Kaylee así está distribuido a la defensiva el cuadro visitante Yankees de Vicente Guerrero en este juego en la categoría siete ocho años de edad torneo metropolitano de la amistad segunda edición desde el estado de Hidalgo y ya se va a internar en la caja de bateo turno de chocolate estamos viendo es Ricky vamos a ver si a Ricky le alcanzan a poner su audio porque le han trabajado y ahí va a toda velocidad ahí va con el número 27 Ricky Junior es Ricky Junior que manera de enrochar velocidad turno de cortesía lleva la ovación del público en esos momentos Ricky Junior bueno pues ahí está lo único que trajo su audio preparado aquí vemos la conexión que sale por parte del primero Lorde Navarro de cabrera ya en turno oficial por parte de minisoc y sigue tumbando calle en los senderos se va a ir hasta adelante sala rápido y agresivo empieza el conjunto de caza ahora viene en la casa de bateo el segundo Lorde Navarro en el número 12 Thiago Barrera ese tercer avance Thiago le hace su ina primer lanzamiento del abridor Santiago Meléndez que vaya de qué manera fue recibido por el primer band de brisos se dio con toda esa pelota Obed Cabrera y ahora viene el siguiente lanzamiento haciendo fallar a Barrera y la hace swing y no le da se va con las oportunidades agotadas por la vía de los strikes se enciende la porra de los visitantes de los Yankees de Vicente Guerrero vamos a monitorear también algunos saludos en la transmisión mientras viene el siguiente turno al VAT que pertenece al tercero al orden Gael el macaquito camaño originario de Atotonico el Grande y vemos también cómo está llegando gente a la transmisión qué les parece la calidad de lo que están viendo estamos también dando un paso a la modernidad a la innovación y al equipamiento profesional para llevarles a ustedes una transmisión del nivel que ustedes se merecen al impulsar y difundir el rey de los deportes desde el estado de Hidalgo aquí de lanzamiento muy pegado había un swing arrepentido le alcanzó a pegar en la majagua a él despide un batazo de faulona llega el cabludo de la quiniela aquí estamos atentos Carmen Jiménez ya le dio me encanta también nuestra compañera líder del área de mercadotecnia Melissa Sánchez de Cortés ya le dio me encanta la transmisión esperemos que esa cigüeña venga con todo el vuelo para aterrizar de manera exitosa con el nuevo elemento del rancho del bolero sale el relepaso partiendo el diamante en dos en tierra en el seren central y con esto el diatotoninco el grande le va a poner número a la caza sencillo remolcador de yael y camaño el macaquito responde partiendo en dos el terreno de fuego y trayendo la primera carrera en los espacios de Obed Cabrera ahora tenemos un hombre que guarda auténtica dinamita en la majagua ni más ni menos que César Cruz que está en estos momentos en la caja de volteo por el lado de los jugos estuvo buscando cuadrangular en todos los play-offs en la parte final el desenlace el colofón en la primera edición de este torneo metropolitano de la amistad en el mes de enero y lo vino a encontrar hasta el día 3 de febrero justo en el juego de campeonato el tercer y definitivo en sede neutra donde Minisol se midió con el gran adversario Gabilanes y Sayuca en sede neutra ya en el centro estatal de alto rendimiento Hidalgo bajo la gran coordinación de los hermanos García aquí sale el roleto se enfrenta aquí que lo logró no mal pero el servicio no fue preciso a la inicial con esto se van entonces a colocar los corredores en posición de anotar parece que allá el inicialista Dina Norbera tuvo problemas para atrapar el servicio del propio lanzador Santiago Meléndez y viene ahora al back Jami Roldán otro pelotero que brilló con luz propia en esa serie de campeonato frente a los gavilanes y que tuvo sus batazos a la hora cero en la transmisión Manuel Marroquín también ya le dio me encanta así como Tavo Dolorsan dio así el like levantando el pulgar en la transmisión síntoma síntoma de que esto les está gustando Ricky Va dice vamos Mini Sox en la transmisión aquí viene el servicio hacia afuera Isa Viniegra dice vamos Mini Sox ya le echaron de cabeza que se llevó los audios en presentación y bueno esperemos que esté disfrutando de este partido a la distancia una gran coordinadora impulsora de esta categoría de iniciación del rancho béisbolero Julio Cortés Ricky B.A. dice saludos Tiburón y mucho éxito para ti y para Ricky Junior bueno Ricky Junior fue el único que tenía su audio listo lo solicitó apenas el día de antier y hoy lo traíamos aquí a mano pero los del resto no están disponibles por el momento esperemos el resto de los peloteros que les hace falta su audio de presentación pueden tomar como muestra el de Ricky Junior y soliciten con su servidor de manera directa a un precio especial para los de la academia este audio que busca impulsar y darle un envío anímico a los peloteros a la hora de batear base por bola recibe Sammy Roldán va con el trote alegre a Benicial y se mete en un embrollo el abridor de los Yankees de Vicente Guerrero Santiago Meléndez atención el rancho béisbolero refleto de Minisox las bases llenas y está en la caja de bateo Derek Robles el shortstop de Minisox ojo que Derek también tiene mucho pero mucho poder con el toalete despachó con la cuchara grande en repetidas ocasiones durante los playoff de la edición anterior de este torneo metropolitano de la amistad picheo pegado por parte de Santiago Meléndez le gusta a Robles le hace swing con todo pero no le alcanza más que a observar y aquí sí sale el batazo trazado de manera de roletazo que va a detenerse hasta las faldas de la barda y van a llegar carreras una dos y es un rom de campo cuatro carreras de una sola acción con la majagua y se cumplen las cinco y aquí está también la celebración por parte de la madre del niño que acaba de batear en plan grande Derek Robles con un home rom de campo para finiquitar el primer episodio y dar ventaja al equipo de casa mini socks lo está ganando cinco carreras por cero frente a los visitantes yanquis de Vicente Guerrero aquí estamos todavía alertas a lo que vaya llegando saludos en la transmisión mientras enviamos también recordatorio para lo que viene siendo el santo torneo en categoría más de cincuenta años y más de sesenta del próximo veintisiete al treinta de marzo está la vuelta de la esquina santo torneo una tradición de béisbol en semana santa desde la academia nacional de béisbol rancho béisbolero Julio Cortés llegaron un par de saludos Cris Núñez dice vamos Aved Cabrera te mandamos saludos desde México Alan Cabrera Juarico dice vamos mini socks saludos Tibu ahí está Alan que cuando no está presente en el terreno de juego aquí en las gradas está siempre siguiendo la transmisión y la participación de su retoño tanto de Cris como de Johnny aquí a Johnny lo vemos actuar por el lado del jardín derecho extremo parece ser que ya se reubicaron aquí está Josiel Josiel trae gorra amarilla vamos a lo que es la apertura del segundo episodio cinco carreras por cero la pizarra ahora el equipo de casa la caja de bateos está el cuarto el orden normal de los visitantes Santiago Meléndez en duelo de fuego contra fuego pitcher contra pitcher unos relucientes spikes en color blanco cuando vemos hace swing Santiago pero no logran hacer el contacto un matazo elevado el cuadro que termina aterrizando un pichón que cayó detrás de la zona de lanzamiento y con eso se va a envasar el primero parte de esta segunda tanda de los Yankees de Vicente Guerrero Santiago Meléndez le dio con encanto esa pelota ahora viene al bat Dilan González el jardinero izquierdo el conjunto visitante ya contactó la esférica el primer servicio del abridor Josiel Santillán aquí viene Santillán con el segundo Dilan lanzamiento aguanta aguanta ahora el swing el bateador cuando viene cuarto servicio picheo rompiente le hace swing no le da y así está consiguiendo el primer out por la vía de los strikes cuarto agridulpe que está recetando el abridor de mis dos Josiel Santillán en lo que va tallando al primer servicio del abridor del equipo de minisox mucha actividad que viene en este sábado beisbolero altazo que terminó yéndose de foul nueva cuenta tiene bateador entre la espada y la pared del abridor de minisox Josiel Santillán Franela número trece ese número que luce de manera habitual el director de estas categorías de iniciación Florencio Torres le hace swing no le da y es ya el tercer strike ya le está indicando el umpire César Hernández que se agotaron las oportunidades de esta bateadora cinco cinco agridulces ha recetado el abridor de minisox viene ahora el bat Santiago Vázquez Santiago Vázquez que es el séptimo el orden al bat Franela número seis antesalista de Yankees de Vicente Guerrero torneo metropolitano de la mitad hay diversos equipos de diferentes municipios diferentes lugares de lo que es el estado de Hidalgo gracias Santiago y no le da hay una bola difícil de encontrar el abridor y el inicio de la bola que sale despedida hacia atrás se va de final y cheo ahora muy alto aguantó buscar esa piñata Santiago Vázquez le piden serenidad y es finalmente la cuarta bola en el pasaporte que otorga Josiel y con esto coloca dos en circulación con el que se puso en base Santiago Meléndez que está abriendo ahora por la segunda Kevin está ahora como pateador Kevin en la número ocho octavo al orden al bat y camarero de los Yankees de Vicente Guerrero Kevin la sesuina un picheo muy complicado es la apertura de la segunda entrada juego de la categoría siete ocho niños de edad otro picheo muy elevado la sesuina le da y con esto termina conquistando los tres aos también por la vida de los Etrais acumulando media docena de agridulces Josiel Santillán el abridor de Minisox para colgar el cero pese a que dejan dos en base los de Vicente Guerrero la ventaja sigue siendo para los de casa cinco carreras por cero a la mitad del segundo episodio esta transmisión recordamos llega para ustedes cortesía de Himmer Ballons diseño y decoración profesional con globos flores follajes y telas para esa celebración de bodas quince años bautizos primera comunión y desde luego revelación de género Himmer Ballons sofisticando tu evento seguimos aprovechando la pausa para enviar los saludos Sara CM dice bien Derek Robles soy tu fan gran actuación con ese home run de campo por parte de Robles Guillermo Robles dice vamos Derek Robles ese apoyo esa energía que mandan a través de sus mensajes se está viendo materializada sobre el terreno de juego porque acabamos de ver a Robles en la parte del episodio anterior como pegó un home run de campo con las bases llenas acumulando cuatro en un solo batazo para el equipo de Mini Socks ¡Vuelta, vuelta, vuelta! ¡Vuelta, vuelta, vuelta! Y ahí va Ricky Junior, galopando en serie en los senderos, calibrando bien esa brújula Para saber hacia dónde dirigirse, está claramente señalado el sendero blanco A mí me dijeron que tomara el camino merengue Y por allá va, dándole la vuelta, cobrando mayor conciencia en lo que es el recorrido de las bases Y ahí está la carrera de cortesía por parte de Ricky Junior Pero cero recién integrado a la flanela de casa Muy bien y ya están las manetas listas porque se viaja el próximo lunes Hasta la madre patria Barcelona a participar en el Tour España 2024 Porque Minisox tendrá representación a cargo de diferentes peloteros académicos Haciendo fusión con México Travel Team Participando en evento internacional de béisbol en categoría U15 Y la Legión Zacatecana está incluida en esa participación internacional Se agotaron las oportunidades de Johnny Cisneros Tenemos un out en lo que es el cierre del segundo capítulo Y ahora viene a la caja de bateo otra peletera El equipo de Minisox con ese batazo que fue tibio Terminó poniendo la bola en juego por el lado de tercera Y ahora se va a terminar envasando Frida Gómez Corrió con mucha fortuna Y el tiro errático al inicial le da base adicional decretada por el ampire César Hernández Tenemos corredora en posición de anotar Al más puro estilo del Chao del 8 sin querer queriendo Y ya está en segunda Frida Gómez Ahora viene al bat Elías el wherever Medina Este hombre que también forzó a un tercer juego y definitivo Con el batazo oportuno en el último episodio Donde dejaron vendidos sobre el terreno de juego los ovíparos Los sedentes de Tizayuca Hidalgo En este mismo campo En el mes de enero Después de yo Vaya si Ok Gracias Bueno ahí están los ajustes En el line up Después de yo Vaya Así que están atornando El orden de los vocales Que eso No altera el producto Aquí viene el servicio del abridor Acaso por parte de Aquí está también su señor padre Raúl Medina Que se pone más nervioso que sus propios hijos Cada vez que toman un turno al bat Y que les digo de cuando se suben A la zona de lanzamiento Se pone Hecho un manoco de nervios Raúl Medina Pero siempre aquí al pie del cañón Agotaron las oportunidades del wherever Hay dos outs Corredor en posición de anotar Se mantiene al cierre de la segunda entrada Para el equipo de Minisox Y ahora está Josiel Torres No es Yaciel Yaciel porque es el de gorra roja Este es el ajuste que nos habían mencionado La alteración de las vocales va ahora Yaciel De las cámaras oportunidades Y también Se asienten los picheos El abridor Santiago Menéndez Por los visitantes Yankees De Vicente Guerrero Consiguiendo los tres outs Por la vía El ponche Así que dejan uno colgado Se queda Frida Gómez En la segunda Después de ese batazo Que le permitió Llegar hasta allí Hasta la segunda almohadilla Después Dos entradas completas La pizarra Está favoreciendo Minisox Cinco carreras por cero Que gran juego Estamos vibrando Para arrancar una nueva temporada Nuevo torneo Es el de la amistad En el rancho Baisbolero Julio Cortés Torneo Metropolitano De la amistad Segunda edición Sigue pichando Yosu Dos entro Tiago Tiago Ronda No Tiago ¿Es Tiago Sí? Barrera Tiago Barrera Ok Está en tercera Muy bien Ahora tenemos En la nama De picheo En la zona De lanzamiento A Tiago Barrera Nuevo pitcher Josier lo hizo De manera formidable Permitió un infrigidio Una base por bola No permitió Carrera Y recetó Seis agridulces En una Labor Que tuvo espacio De dos episodios Grandes números Salida de calidad Por parte Del abridor Josier Santillán Y ahora es relevado Tenemos a Tiago Barrera En la zona De lanzamiento Está Derek En la caja De bateo Noveno Al orden Al bat Que ya ve Consumidas Sus oportunidades Hay un auto En la apertura Del tercer episodio Y ahora viene En la caja De bateo Una niña Es Kaylin En los jardines Cubre El extremo Derecho Tiago Barrera También arranca Dominante Lanza el primer lanzamiento Un arrepentido Un arrepentido Decreta el strike El umpire Otro lanzamiento Donde no alcanza A cruzar el pentágono Lo señala El umpire César Hernández La cuenta pareja Aquí si cruza Y si cruza Es el segundo strike Para la décima Al orden Al bat Y Yankees De Vicente Guerrero Aquí alcanza a tocarla Queda machucadita De foul Pero ya hizo contacto Ya la tocó Está también Tacombi Tacos de pastor Disponible Con la nutrición Aquí A un costado De El campo Y termina El tercer strike Que decreta el umpire Así que también Va por el rumbo De las canas Par de griguses Resetados por parte De Tiago Barrera Reglaivista Ahora viene la primera Al orden al bat Fernanda Guerrero Los Yankees De Vicente Guerrero Falla el primer lanzamiento Primer swing Aquí viene Tiago Viene el servicio Y la bola sale De foul Siguiente servicio Atazo atrasado Se tiene el inicialista La pelota Perfora Y se enterra En el jardín Derecho Ojo porque Por allá está El servicio impreciso La meta El Dogao Sale despedida César Batalla Para recuperar La situación Que aprovecha Al máximo Para galopar Fernanda En los senderos En los senderos Se va a instalar Hasta la segunda Armadilla Está en posición De anotar Amenazan Los Yankees Con ponerse presentes En el score En la parte alta Del primer episodio El episodio Número tres Más bien Está ahora Nora Cerna En la caja De bateo Haciendo fin Pichos abiertos Y esquivando Bolas A la altura De la cabeza A cuenta Esta pareja Y allá va El manager Joel Hernández Va a dialogar Con su relevista Tiago Barrera Y va a hacer Algunos ajustes Pertinentes Hace lo propio También el manager Del cuadro Visitante Con la bateadora Aprovechando La pausa Otorgada Por el Empire César Hernández Tiago Barrera Viene con el servicio Una curva Y termina Engañando A la bateadora Segundo strike Y para el siguiente lanzamiento Hace swing No le da Y se acaba el episodio Dejan uno colgado Yankees Amenazan Pero no hacen daño A mitad de la tercera entrada La pizarra sigue favoreciendo Al equipo de Minisot Cinco carreras por cero En la categoría Siete, ocho años de edad Del torneo Metropolitano De la amistad Ya están las maletas listas Para ir a Barcelona En esa participación Del siete al diez de marzo Por parte de peloteros En la Academia Nacional De Béisbol Rancho Béisbolero Julio Cortés Haciendo fusión Con México Travel Team Hasta España Estén pendientes De la participación Y también algo Que tenemos muy próximo Es el santo torneo En categorías Más de cincuenta años Así como más de sesenta años Del veintisiete Al treinta De marzo Santo torneo Hidalgo Dos mil veinticuatro En su tercera edición Y hay también eventos Por parte Del Instituto Hidalguense Del Deporte Una exhibición De rodeo Presentada En difusión Por Shimmer Balloons Decoración profesional Con globos Telas Follajes Y flores Y nos dice Que habrá una exhibición De rodeo El próximo miércoles Seis de marzo En el centro deportivo Hidalguense Y de alto rendimiento A las cinco De la tarde Donde se estará Presentando Con entrada libre Entrenamiento En simulador En simulador Para jineteo De toro Monta de borrego Carrera de barriles Y entre polos Así como Jineteo de toro Y bullfighter Cobertura Por su servidor De tiburón blanco Estén pendientes Próximo miércoles Seis de marzo Desde las cinco De la tarde Aquí estamos de vuelta Para ir al cierre De la tercera entrada Ricky Junior No va a tomar turno De cortesía En este capítulo Y hay una nueva lanzadora Por parte de los visitantes Parece ser que es Fernanda Vamos a buscar Identificarla Siguiente servicio Le imprime Máxima velocidad Una recta poderosa Por todo el centro Innegable Por parte del Empire César Hernández Viene el siguiente lanzamiento Busca Y cambiar De la colocación Queda demasiado abierta Aquí está la nueva Pitcher Del cuadro Visitante Trabajando de frente Con mal impulso La pelota Viaja Del impacto Bateador Allá va con el trote Alegre A la inicial Que yo sí es Antillán Quien Recibió el pasaporte Está ahora en la caja De bateo El primero Al orden Al bat Obed Cabrera Al dinero Central Obed que empezó En el primer episodio Con un triple De los bateadores De mayor experiencia Y nivel Que está forjando La categoría De iniciación De la Academia Nacional De Béisbol Rancho Béisbolero Julio Cortés Con la gran dirección De Florencio Tafies Béisman Torres Nos practica los días Martes y jueves A partir de las 4 de la tarde Aquí en estas mismas Instalaciones La Academia Nacional De Béisbol Rancho Béisbolero Julio Cortés Se está preparando La revista Siguiente lanzamiento Le imprime Velocidad máxima Lo pasa con velocidad Y hay un out Viene ahora Tiago Barrera Es el segundo Al orden Al bat Y que empezara Como tercera base Ahora es El relevista De Minisox Un lanzamiento Complicado Tiago Le gusta Le hace swing No le da Tiene primer strike Ahí ya está También en calidad De coach José Cuitláhuac Contreras Morales Mejor conocido Como el Tagua Él ya está Como manager Pero en la categoría 9-10 años de edad Aquí funge Como coach Exiliando a Joel A Joel Hernández Lorencio Torres Delega la responsabilidad A Joel Hernández En esta categoría De 7-8 años de edad Como manager Y ya están Por partir Los que van A la gira España 2024 Hasta Barcelona Toda la legión Zacatecana Incluida Para ver acción Desde Barcelona En predicamentos No ha llegado Nada nuevo Aparentemente Agotaron las oportunidades De Tiago Barrera En el duelo De fuego Contrafuego La relevista De Vicente Guerrero Entrega también Su segundo Aguidulce Con esto Hay dos outs En la parte baja Del tercer episodio Está en la caja De bateo El de Atotónico El Grande Y a él El macaquito Camaño Saludos a toda la gente De Atotónico El Grande A toda la dinastía Mendoza Integrados Por Pancho Mendoza Freddy Mendoza Ernesto Mendoza Armando Mendoza Desde luego Así como Marcelo Mendoza Toda la gran familia De peloteros De Atotónico El Grande Aquí está ya él Buscando el imparable Ya consiguió Remolcar La primer carrera Del juego Le trajo La de la quiniela Teniendo Obed Cabrera En la tercera Luego El extra base Que conectó El primer bat En el capítulo inicial Y aquí viene La relevista De Yankees Un picheo Alto Selectivo El macaquito Es pasar El servicio Elevado Y emprende El trote Alegre La iniciar La iniciar Para recibir La base Por bola Dos en circulación También hay dos Pasados de atención Que viene Hombre Con genuina Dinamita En la majagua Pegó Cuadrangular En el tercer juego Y definitivo El pasado 3 de febrero En el centro estatal De alto rendimiento De Pachuca Hidalgo Y aquí Decide En roletazo Bravo y furioso Que encuentra hueco Y sigue esa pelota avanzando Va a ser doblete De terreno Con lo que va a traer Carrera Para Minisox Y todavía va a dejar A dos En posición De anatal Esa club Le dio Con furia Esa pelota Vamos 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 Aquí está Sammy Roldán Ahora en la caja de bateo Por el lado de los zurdos Picheo Muy descontrolado Por parte de la relevista De Yankees Servicio en zona De strike Acuicio del Empire César Hernández Otro picheo Muy elevado Le pide en mesura Sammy Aguanta la risa Es la segunda bola Preparan La revista Siguiente servicio El perfil Acomoda bien el pie Levanta la pierna Impulso Pero Termina con un servicio Demasiado abierto Cosa que no engaña Sammy Roldán Tercer servicio malo Tres bolas Y un strike La cuenta Al cierre De este tercer episodio Ventaja de seis En favor Del equipo De casa Viene otro servicio Complicado Y le va a otorgar La base La base Ola Emprende el trote Alegra En la inicial Y con esto Está metiendo En un embrollo La relevista De los Yankees De Vicente Guerrero Atención El rancho Béisbolero Repleto De minisop Y viene ahora La casa de bateo Derek Robles Este hombre Que también Tiene capacidad De volar La pelota Y depositarla Detrás En la cerca Aquí viene Siguiente servicio Sale la conexión Y busca El gran slag Sabe Que tiene Esa potencial La oportunidad De inclinar El juego Todavía Más En favor El equipo De casa El chieo Queda demasiado Alto Aquí vamos A observar Parte del nombre Termina Yéndose Por la vía De los strikes Queda en las bases Llena Pero Minisop Suma Una carrera Más Al cierre Del tercer episodio Después de tres Entradas completas La pizarra Dice cero Para Yankees Seis Para Minisop De la Academia Nacional De Béisbol Rancho Béisbolero Julio Cortés El juego Está buenísimo Es el arranque Es el arranque El torneo Metropolitano De la amistad De la Academia Nacional De Béisbol Rancho Béisbolero Julio Cortés Aprovechamos Para enviar Un saludo A la sucursal De Chachapa Puebla Encabezado Por el hombre De naranja Que vemos En la foto Superior En imagen Oscar Sánchez Presidente De la liga Y de la sucursal En Chachapa Puebla De la Academia Nacional De Béisbol Rancho Béisbolero Julio Cortés 138 Lo square Mildo En Cu partes Tor̀ En Cu partes Entre En Cuadan En Cu 140 Son El En Cu En Cu Toramiento Quem Luz En Cu 号 En Cu Muy bien, los saludos en la transmisión Ahí nos dice Isa Viñegra Bravo Cholito Juan Rodríguez dice mi tío Muy buenos, un saludo para las familias Zacatecanas que andan por allá En Pachuca despidiendo A los chicos que viajan a España Saludos para el Zonday Que ya se está reportando En la transmisión Las vitaminas y minerales al por mayor Cuando llegamos a la parte alta El episodio número 4 La conexión por allá Las paradas tortas Con bastante sobriedad La capturó el shortstop Pero el servicio se cae de la mascota Del inicialista César Cruz Y con eso va a quedar hombre En circulación Por parte del cuadro Visitante Yankees de Vicente Guerrero Tocando a la puerta ahora Rápidamente poniendo a uno En circulación En la apertura de la cuarta entrada Buscando romper el cero En este cuarto rollo Aquí vimos batear fue a Jenny Juárez Jenny que estaba entonces como relevista Estaba actuando en la loma de picheo Más bien la zona de lanzamiento Mientras que vemos a Santiago Vázquez Séptimo el orden al bat Con la franela 25 Actuando en estos momentos En la caja de bateo ¡La trapa! ¡Hola! ¡Vamos Santiago! ¡Toma su teto! ¡J�� voy! ¡A la laundry! En una colección elevada, la atrapa César Cruz y rezarse su error con una relampagueante doble matanza. Lo estamos apreciando a César Cruz haciendo otra maravilla defensiva. Algo bello en defensa y luciéndose con la mascota, este tremendo peletero aquí. Está en un elevadito por parte de Dilan y se pone en circulación pese a la doble matanza. Ya tenemos de nueva cuenta, corredor en circulación por parte de los Yankees de Vicente Guerrero. Está ahora en la caja de bateo, Kaylin. Bateo de Eric. Y sale, ralentazo, de un bote al guante de shortstop, conectado. Precisamente la atrapa, ahora sí, César Cruz entrega el tercero. Participando de manera directa en esta entrada para consumar la primera base de minisocción doble matanza. Y capturando el servicio desde las paradas cortas. Así, después de tres entradas y media, es decir, a la mitad de la cuarta entrada. A Pizarra sigue favoreciendo a minisocce, seis carreras por cero frente a Yankees de Vicente Guerrero en el arranque. En la segunda edición del torneo metropolitano de la amistad desde el estado de Hidalgo. Hidalgo, admisión que llega con la producción de su servidor Tiburón Blanco, comunicólogo deportivo, nadador, máster mundialista. Con la experiencia en diferentes medios de comunicación, como en las cápsulas de los valedores de Istacalco y en la casa del boxeo en TV Azteca. También tenemos como patrocinador seguro de autos, Help and Help, para cotizar. Únicamente tienes que enviar un mensaje de texto al WhatsApp. Aparece en el código QR, se ve en pantalla, enviando la marca, modelo y la versión del vehículo. Así como la edad, el sexo y el código postal del conductor. Cotiza sin compromiso, no esperes a que algo así te suceda. Quien quiere tu seguro de autos directamente con tu servidor Tiburón Blanco, patrocinador oficial de las tres misiones. Seguro de autos, Help and Help. ¡Alevaar! ¡Alevaar! ¿Esto es precioso? ¿Él no es Ricky? ¿Esto es Rodríguez? Ah, ok. Ah, bueno, de él no traigo audio. ¡Esto es Rodríguez! Bueno, aquí vemos a Toño Que está también tomando turno de cortesía A otro pelotero que se suma A estas categorías de iniciación Le toca a las 17, 8 años Y hace un muy buen contacto También haciendo lo propio A manera de fildeo Jenny Juárez En ese roletazo Que iba bravo, pero que logró dominar En la zona de lanzamiento Sin embargo, al hacer turno de cortesía El corredor debe hacer el recorrido Por cada una de las bases Y ahí lo vemos a Toño Indicativo, pero después se enfila con todo Hacia el pentágono Lleva el aplauso y la ovación del público Aquí en las gradas del campo número 2 de 7 De la Academia Nacional de Béisbol Rancho Béisbolero, Julio Cortés San Carrera en turno de chocolate Por parte de Toño En este juego Ahora vamos con el turno oficial Ya de Yoni Cisneros Atención Alan Cabrera Juarico Y toda la familia Cisneros Chico Cisneros Ernesto Cisneros Porque aquí está El menor de la dinastía En acción Con la Mahawa Siendo un picheo difícil De descifrar Jenny Juárez Ernesto Y listo Miren agotándose las oportunidades de Johnny Y viene ahora Albat Frida Gómez Aquí está Frida Gómez La parte baja del episodio número 4 Esto ya es la parte baja Aquí ya lo ponemos Con juegos pactados a 4 episodios Van a ritmo vertiginoso A pesar de que ya no tienen picheo asistido Porque es categoría 7, 8 años de edad Gracias a la gente que se sigue sumando a la transmisión A los que ya le dieron like A los que ya compartieron Y Sabiniera dice Vamos Mirisox Lo están haciendo Super bien Agotaron las oportunidades de Frida Gómez Idol South Y sigue Arrele vista del equipo de Yankees De Vicente Guerrero Descetando a Gris Dulces al por mayor Ahora viene Elías El whatever Elías Medina Viendo pasar el primer try Y ya tiene el primero En su contra Aquí está el servicio Lanzamiento complejo El cielo Muestra apenas ligeras nudes En la lejanía 6 Se agotaron las oportunidades para el whatever Y con esto El calcero La revista de Yankees De Vicente Guerrero Lleva ya la felicitación En el dogout Porque lo está haciendo De gran manera Frenando a una poderosa ofensiva Como la es la de Minisox En este juego Desde la Academia Nacional de Béisbol Rancho Béisbolero Julio Cortés El santo torneo Empieza del 27 al 30 de marzo Será en categorías más de 50 Y más de 60 años de edad Veteranos Max El rival A vencer Vigente PICampeón Del certamen En la categoría De más de 50 Veamos si vienen Decididos A arrebatarles La corona ¡Viva la corona! es el fiel y tú se los presentó la cuarta no hay ya la quinta mentira la quinta muy bien, ahora vamos a lo que es la apertura del quinto rollo linda entrada, zona 6 hay nuevo pitcher, ahora lo vieron en pantalla se trata de César Cruz, sale Roletazo por el lado de tercera está mirando a otro lado de primera base Santillán se descuidó increíblemente parte de lo que ocurre en las categorías de iniciación una falta de concentración y con esto va a aprovechar el corredor para irse hasta la segunda amenazan los Yankees con romper el cero en esta quinta entrada, parte alta y está Kevin el batazo fue de Santiago Vázquez ahí el batazo con el tolete retraído y el propio César Cruz va a entregar el out que despegue el corredor jugador el quinto quinto y rompe el cero el equipo de los Yankees están presentes los visitantes en la pizarra y así se está tornando trepidante el juego en su desenlace veamos si puede seguir sumando carreras off y mini con el picheo del segundo releviso César Cruz frena a la visita viene ahora Derek a la caja de bateo y está el noveno al orden al bar hace swing no le da tiene el strike está también observando con detalle lo acontecido en este juego el manager originario de Scárcega Campeche Luis Ángel Graniel Sosa divirtiéndose a lo grande ahí ya mostró el pulgar quiere guardar el incógnito ahora pero también está gozando de las acciones en esa categoría siete ocho años de edad se agotaron las oportunidades de Derek hay dos outs y viene ahora al bar la décima al orden Kaylin de Yankees un picheo muy pegado le gustó hizo swing le da la bola muerta en la caja de bateo pero aquí seguimos disfrutando Isa Vinegra dice chulada de equipo están luciendo en casa queriendo empezar con el pie derecho los de Mini Sox esta segunda edición del torneo metropolitano de la misada ahí está Santiago de Atotónilco también Ángel Franco de Atotónilco el grande viene el juego en categoría nueve diez sale el roletazo se tiende César la corta el vicio donde está ahora así atento Santillán el inicialista por el camino trece cae el tercero logra que el daño quede en lo mínimo César Cruz pero Yankee ya está presente en el score a la mitad de la quinta entrada la pizarra dice seis para Mini Sox una para los Yankees de Vicente Guerrero que responden señales de vida aunque aún le queda una oportunidad más a la ofensiva esta transmisión llega para ustedes cortes finas de Shimmer Balloons diseño y decoración profesional con globos flores follajes y tela Shimmer Balloon dándole un toque sofisticado a tu evento para la celebración de cumpleaños bodas quince años bautizos y revelación de género Shimmer Balloons sofisticando tu evento se convirtió van en la última entrada y se convirtió seis van en la última entrada oigan van en la última entrada ganando seis millones y ya sí sí no sí no sí no sí Gracias. ¿Y te va a enseñar? Creo que sí. ¿No? Sí. Está bien, está bien. Llegamos a lo que es el cierre del capítulo número 5. Busca a Mini Sox, incrementar la diferencia que es hasta el momento de 5 para llegar con más confianza, entregarle un colchón mayúsculo a su relevista César Cruz. Para el sexto rollo, el último capítulo, a los seis que está pactado el juego en categoría 7-8 años de edad. La conexión, despide un halcón que va volando y aterriza en el jardín central cargado al izquierdo y galopa a toda velocidad. El corredor es Santillán, el tiro que va volado, va hacia la tercera. ¿Lo van a mandar al plato? No, no era bueno el servicio. El servicio quizás hubiera tenido oportunidad de anotar, pero quedó estacionado en la tercera. Me dio muy bien. Esa pelota. Josiel Santillán, ahora está el primero al orden, al bata en la caja de bateo. Obed Cabrera, jardinero central, el conjunto de Mini Sox. Él pone rápido entre la espada y la pared. Hay nuevo también lanzador por parte del equipo de los Yankees de Vicente Guerrero. Viene el juego estelar de esta jornada, Sabatina, en categoría 9-10 años de edad. No le da, se agotan las oportunidades del primero al orden de albato. A ver Cabrera, hay un out, corredor en tercera, al cierre del quinto rollo. Y aquí viene Tiago Barrera, quien ya vio su accionar también desde la zona de lanzamiento. Ya está el rival también allá en el fondo de pantalla, en la categoría 9-10 años, es Acayuca. Adversario visitante de la flanela de caza de Mini Sox. En el duelo programado a las 11 de la mañana, sus penas están al 10 de la mañana con 36 minutos. Este duelo que empezó bastante retrasado, pero que ha permitido vibrar con las emociones que nos ha relegado. Pero aquí viene un roletazo por el lado de segunda. Entra Cabrera para Mini Sox y sigue por allá Tiago Barrera avanzando hasta la segunda. Con esto, como en una rayita más, dos de Mini Sox, tomando ventaja de seis en el episodio número cinco. Viene Elda Totonico el grande, ya él el macaquino camaño. Con el primer lanzamiento sacó el roletazo complicado por el lado de tercera. El tiro no llega a tiempo y deja a Mini Sox corredores en las destinas. En la parte baja del capítulo número cinco, atención que aquí viene decidido a darse mayor ventaja, mayor comodidad del relevista César Cruz por Mini Sox. Ya están los de nueve, diez años, partiendo rumbo al campo número tres de siete que conforman el rancho béisbolero Julio Cortés. Van a entrar en acción en minutos porque se estarán midiendo frente a Cayuca. Aquí por lo pronto volvemos a las acciones. Con el disparo, sale el batazo, botando bravo, jalado para el jardín derecho por parte de César Cruz. Esto va a traer una carrera más para Mini Sox. Viene enfilado también el macaquito para timbrar. Otra más y César va a llegar con un jambón de campo. Timbrando una cuarta carrera en favor de Mini Sox en este episodio número cinco. La diferencia se antoja complicada. Veamos si logran venir con un rally sorpresivo. Pero esto todavía no acaba. Solamente hay una audiencia. Sammy Roldán en la caja de bateo por Mini Sox. Ubicado por el lado de los zurdos en estos momentos. Sammy, Sammy. Ahí evita un disparo que iba muy complicado. Ricky, vean, nos dice. ¡Bien hecho, César! Se celebra en ese batazo a ese pelotero que tiene un nivel superlativo. Aguanta Sammy, otro lanzamiento que iba muy pegado. A Cayuca ya está listo. Los Mini Sox también entran a calentar al campo número tres de la Academia Nacional de Béisbol. Rancho Béisbolero Julio Cortés. Sammy, va a pasar otro lanzamiento. Este sí es decretado por el umpire César Hernández en zona de strikes. Agotan su lanzamiento, sus oportunidades, ¿no es bien? Y ya hay dos outs. Viene Derek, ahora Derek Robles. Éxito al orden. Los lanzamientos que no van en zona. Las maletas están listas. El Tour España los espera. Participación en Mini Sox. El rancho béisbolero Julio Cortés en fusión con México Travel Team. Desde la madre patria, específicamente desde Barcelona, enfrentándose a diferentes equipos de la Unión Europea. A ver el roletazo partiendo el diamante en dos por parte de Robles. Esas acciones las van a ver en categoría U15 el 7 al 10 de marzo. Queda instalado en la inicial. Eric Robles. Y ahora viene Johnny Cisneros. Atención, Alan Cabrera, Juarico. Aquí está el menor de tus retoños. El lanzamiento y el swing. Me gustó un picheo pegado por parte de relevista Vicente Guerrero. Aquí interviene el director de las categorías de iniciación del rancho béisbolero Julio Cortés Florencio Torres. Le da la indicación de dónde ubicarse. Y en el servicio. Está colocándose ahora en calidad de coach. Toda vez que el manager de la categoría 9-10, Tawa Contreras, fue con sus pupilos hacia el campo adjuntos. Acabaron las oportunidades. El bateador y con eso se entrega el tercer out. Queda uno colgado, pero Minisox consigue un rally de cuatro. Con un hombrón de campo incluido de César Cruz. Es alta, valeroso y enérgico a la zona de lanzamiento. Ya no, ya se regresó. No estaba ni enérgico. Dice, déjame la bola porque yo tengo que poner el brazo a tono. No, se enfila hacia la inicial. Así que habrá un pitcher cerrador. Tendremos a alguien que bajará el telón, o al menos lo intentará por Minisox, al episodio número 6. Ahora está Derek Robles como lanzador relevista por parte de Minisox. Rikki va y dice, vamos, Minisox. Minisox. Último episodio. Y aquí buscarán Yankees de Vicente Guerrero a hacer un maratónico rally de diez para tomar ventaja. Nueve para empatarlo. Continuar con vida en este juego de apertura del torneo Metropolitano de la Amistad Segunda Edición es del Estado Hidalgo. En esta ocasión, hoy, sábado 2 de marzo de este año 2024, es de la Academia de Béisbol Rancho Béisbolero Julio Cortés. A la primera vez, atándose la gota a las oportunidades, va por la vía de los strikes. Y ahí está Derek Robles, acercándose al objetivo del día de hoy, llevarse el juego. Y saque el contacto a la bauteadora, pero se va de faun. Donde le mencionan el nombre de Viri. Viri le hace swing, no le da y se convierte en el segundo strike a uno solo del triunfo. Viri Sox, en esta parte alta del sexto rollo, con una pizarra de diez carreras por una. Y con algo que será difícil de remontar para la visita. Aquí está el tercero al orden del bat, Dylan Olvera, el inicialista. Dicen que con dos outs suceden las más grandes tragedias. Vamos a ver si aquí evita esto, Eric Robles. Ya viene a continuación el duelo estelar de esta jornada sabatina en categoría nueve, diez años de edad. Mi Sox, frente a Cayuca. Torneo Metropolitano de la Amistad, por acá. Dylan le hace swing, no le da y tiene segundo strike. En el servicio, el asesino le da Chirrin Chirrin. Acá abre el juego, Derek Robles. Baja el telón, el triunfo es para Mi Sox. Empieza con el pie derecho. Esta segunda edición del torneo Metropolitano de la Amistad. E Hidalgo, suena la porra. El saludo protocolario. Y este mensaje que envían a los padres de familia. Reconocimiento para Yankees de Vicente Guerrero. Que se brindaron de manera leal y deportiva. Haciendo su mejor esfuerzo sobre terreno de juego. Manuel González en la transmisión dice, vamos Minisos, vamos Sammy. Ahí quedó, el más reciente saludo. Todavía siguen las porras, para los padres. Ahí están las parcialidades de padres. También los padres de familia corresponden a esta porra para los pequeñines. Después de esta gran exhibición de pelota desde el estado de Hidalgo. De la Academia Nacional de Béisbol. Rancho Béisbolero, Julio Cortés. Entonces, eran culminadas las acciones después de cinco episodios y medio. Con el triunfo para Minisox, diez carreras por una. Obre Yankees de Vicente Guerrero. Y con esto, viniquitamos esta señal. No sin antes recordarles que viene el santo torneo Hidalgo 2024. En categoría más de 50 años. Y más de 60 del 27 al 30 de este mismo mes de marzo. El Tour España se va a dar el 7 al 10 de marzo desde Barcelona. Con participación en categoría U15. Peloteros de la Academia de Béisbol. Rancho Béisbolero, Julio Cortés. Haciendo fusión con México Travel Team. Y estarán viéndose frente a grandes equipos de la Unión Europea. Esta transmisión llegó para ustedes con oficio de Shimmer Balloons. Diseño y decoración profesional con globos, flores, follajes y telas. Shimmer Balloons para bodas, quince años, bautizos, festejos y revelación de géneros. Shimmer Balloons, dándole un toque sofisticado a tu evento. Saludos a los amigos de la sucursal de Chachapa, Puebla. Encabezado por Oscar Sánchez. Desde luego también le reiteramos. Las prácticas son de martes a viernes a partir de las 4 de la tarde. Aquí en el Rancho Béisbolero, Julio Cortés. Y cada 15 días, la clínica curso en materia de picheo. Impartida por el Scout de los Sultanes de Monterrey, Nuevo León, Rosario, Chucky Galvez, Valenzuela. Seguro de autos, Help and Help. No esperes a que algo así te suceda. Cotiza su seguro de autos sin compromiso al código QR que aparece en pantalla por WhatsApp directamente con tu servidor. Y bueno, ya nos despedimos monitoreando si llegaron algunos últimos saludos en la señal. Alan Cabrera, Juanico, dice Felicidades. Minisox, saludos mi tibu. Gracias por la excelente transmisión. Te amo mi pequeño Johnny. Ánimo. Gracias, Alan. Esperamos que lo hayan disfrutado. Isa Viniegra, dice Felicidades, Minisox. Arrancaron con ese pie derecho. Nayeli, Toral, Villatoro, dice Felicidades, Minisox. Y bueno, esos fueron ya los últimos saludos. Agradeciendo al área de Mercadotecnia encabezado por nuestra compañera líder del área, Melissa Sánchez de Cortés, así como también al contador Julio Felipe Cortés Valencia. Se despide usted su amigo y servidor, Pedro Abel Contreras Corona, mejor conocido como El Tiburón Blanco. Nos vemos cuando las 108 posturas nos vuelvan a enlazar a los Minisox, 10 por 1 sobre Yankees de Vicente Guerrero.